Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les voy a mostrar cómo van mis plantas que estuve sembrando y plantando en este mes y medio de comienzo de la primavera 2020. Son poquitas, pero es algo y para mí es muy importante porque el año pasado no pude tener nada ya que estábamos construyendo, caían los escombros, los materiales de construcción y destruían todo. Si les gusta denle me gusta y no olviden suscribirse. Voy a comenzar mostrándoles cómo va este macetero que hice, este huerto vertical con palets. Esta menta estaba muy chiquita, ha crecido mucho y sigue creciendo. Aquí puse acelga, perejil que está un poco lento. Aquí nació algún tipo de calabaza, zapallo, que no sé qué es y quién lo puso yo no fui, pero apareció ahí, quizás venía con la tierra, porque lo mezclé con tierra fértil comprada. Aquí tenemos otro tipo de menta y unas plantitas de fresa. Lo mismo en los siguientes, como ven. Y en este último puse más rúcula, que ya pronto va a estar lista para consumir. Alguna ensaladita vamos a hacer. Por aquí también había puesto una planta de orégano, que se había secado, pero están saliendo nuevos brotes. Aquí hay más acelga y fresas. Por este otro lado les muestro el cajón rojo que empezamos a hacer en invierno, en la última parte del invierno, y donde pusimos perejil, acelga, rúcula, etcétera. Algunas cosas las fui trasplantando. Aquí es donde habíamos puesto también tomate y pimiento, pero vino una helada muy tardía, después de que había empezado el calor y se quemó todo. Aquí tenemos, estaba haciendo unas pruebas con pedacitos de papa, vieron donde brota. Y también puse por aquí unos palitos de burrito. Y no todos prosperaron, excepto este. Y como ven, este sí fue bien, está soltando brotes. Aquí tenemos otro tipo de menta que me regaló una vecina. Y esta planta que la valoré mucho, que me la regalaron, porque es una planta en realidad salvaje, silvestre, que crece a la orilla de los ríos. Es muy difícil tenerla en la casa. Así que voy a aprovechar que me regalaron esta para tratar de hacer más plantitas y cubrirme por si algo le llegara a pasar a esta maceta. Por aquí tenemos acelga. Ahí, aquí tenemos unos zapallitos que nacieron, creo que son de calabazas, naranjas, tipo cabuto, anco, no sé cómo le llamarán. Va cambiando, tiene muchos nombres. Estas plantas también nacieron solas en una bolsa de basura que al final quedó abandonada. Esta en realidad era más que nada materia orgánica y que no tenía la compostera en ese momento. Por eso nacieron esas plantas cuando llegó una lluvia. Es una plantita de ruda, una planta que siempre quise tener y nunca pude nacer de semilla. Bueno, una vecina me regaló, una vecina de enfrente que es una genia. Aquí pusimos hace unos días la parte blanca de la cebolla de verdeo. Estaban todas así, las tres que pusimos, lo recordarán del otro video. Esta está creciendo más lento y esta fue muy rápida, miren. No sé por qué se desarrollaron de forma tan dispar, pero así sucedió. Aquí hay, bueno, otro brote más de papas que veré dónde lo traslado después. Algo de perejil y acelga. Aquí hay una cebolla de verdeo que también con la misma técnica de usar la parte blanca está floreciendo. Tal vez la deje para que semille y poder sembrar. Por aquí tenemos el limonero, que también vieron en un video anterior cómo lo trasplantamos. Y está muy bien, goza de muy buena salud. No era un limonero, perdón, era un mandarino. Era un mandarino. Y aquí también papas, que yo creyendo que no iban a tener éxito. Pasó lo contrario, nacieron tres y este bote donde están va a ser muy poco, miren lo que es. En comparación con la mano y van a entrar muy pocas papas. Así que vamos a tener que hacer algo, ¿víes? Hay una, dos y allá atrás se ve una tercera planta de papa que nació. Y ahora vamos a trasplantar estas tomateras que ven aquí a un tacho grande que tenemos ahí, una maceta grande donde venían unas plantas de frutal que compré. Le pusimos bastante agua para que esté bien hidratada la planta y que no sienta mucho el cambio, digamos que no se estrese, se suele decir por ahí. ¿Ven? Hasta ahí, hasta casi donde empiezan las hojas. Vamos a poner una más. Al ser plantas más pequeñas estas, las tomateras cherry, creo que va a funcionar bien. Bueno, ahora le ponemos tierra, ya saben. Aquí está mi hija ayudándome. Me interesa mucho que aprenda este tipo de cosas que después le pueden servir para sobrevivir o bien para tener una alimentación sana. Bien, ahora nos queda un abundante riego como siempre en el primero y después mantener todos los días la humedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!